Música Hey que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura espero se encuentren bien, de lo mejor, con todos los ánimos, con todos los powers el día de ahora me he venido con la motorizada, con las dos ruedas, aquí al departamento de Cuscatlán y me encuentro aquí en el municipio de Xuchitoto, pero no vamos hacia Xuchitoto sino que vamos a una de las 10 mejores cascadas de aquí de El Salvador así que vamos a ver cómo nos va en esta nueva aventura y a darle ponte cómodo para este nuevo video ¡Gracias! 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 Bueno amigos hemos llegado aquí a la Cascada de los Tercios pero me comenta pues el que cuida acá la zona que ahorita por ser verano pues está seca, no tiene nada de agua lastimosamente venimos pues en mala época pero podemos venir siempre a admirar lo que es la formación de las rocas esta cascada se encuentra a un kilómetro y medio de Xuchitoto a mano derecha como ustedes pudieron ver pues está el desvío toman ustedes a mano derecha y esa calle los va a venir a traer hasta acá a la cascada amigos aquí es donde normalmente pues baja el cauce del río pero ahorita por ser verano pues está seco nada más están las pozas de agua estancada me dicen pues que ya como en junio ya podemos venir y disfrutar ya de la cascada en sí ahorita nada más pues está la formación rocosa es lo único que se puede venir a admirar y miren la altura más o menos tiene quizás unos 15 metros de alto y miren el montón de rocas en forma hexagonal uh súper alto y tiene una buena vista buen panorama la verdad si está súper alto aquí miren cómo se ve desde acá arriba bueno vamos a ir allá abajo a ver pues un poco de la formación de las rocas que más o menos se ven aquí todas estas rocas que se ven acá pues tienen más o menos una formación cuadrada o hexagonal bueno vamos a seguir con esta aventura así que démosle pues un poco de la formación de las rocas aquí hay que detener aguante más que voy yo solo tengo que tener cuidado donde uno pone el pie para no resbalarse ya casi llegamos amigos miren les quiero mostrar o sea la formación de estas rocas es algo increíble verlas y no sé o sea se ve como que fueron hechas por máquinas no sé no sé la verdad tienen una hechura súper admirable ahorita les muestro para que vean miren estas son las famosas rocas en forma de hexágono en forma hexagonal es increíble que este tipo de rocas se haya formado por la naturaleza deja mucho que pensar cómo se formaron en sí miren es increíble la formación de estas rocas si ustedes pueden ver aquí están bien formadas está casi me cae encima la formación que tienen estas rocas es increíble se dice que han venido pues muchos investigadores a ver este tipo de rocas esta formación de rocas pues ya que es bien increíble que algo se forme así por la naturaleza en forma muy ordenada bueno vamos a bajar un poquito más bueno amigos estamos aquí donde normalmente es la cascada los tercios aquí en invierno pero ahorita por ser verano pues todavía está seca no tiene agua me dicen que ya como en junio pues ya comienza a correr el agua por acá bueno les voy a contar un poco sobre la leyenda de este lugar se dice que normalmente aquí era una bodega de telas todo esto eran tercios de tela bien pues acomodados bien ordenados uno encima de otro y pues el dueño en sí tenía una hija que sí amaba mucho y esta hija pues se enamoró de un indígena igual el indígena se enamoró de ella pues tuvieron un romance y en sí pues el dueño se dio cuenta y desterró al indígena a que no se volviera a acercar por estos lados y todo eso y entonces pues el indígena como tal de enojado y frustrado pues que le habían quitado el amor de su vida pues decide hacer una maldición invocar a los dioses y pues maldice todo 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 los bienes que tenía pues digámoslo así el suegro y pues todo se le convirtió en piedra por esa razón pues se dice que esa es la famosa leyenda de acá de que así se formaron esas rocas una tras otra porque normalmente ahí estaban los tercios de tela bueno amigos y en sí pues la verdad estas estas piedras pues si tienen como una formación sumamente no sé este extraña como que de verdad pues si eran tercios de tela en sí y que solo los colocaban y pues venía aquí Juan y decía voy a sacar este porque este me han pedido y lo voy a ir a vender es que usar la imaginación y esto está aquí en Suchitoto en el departamento de Coscatlán vamos a venir más adelante ya en junio o en julio para ver en sí la cascada y venirnos a echar un chapuzón así que continuamos continuamos de Coscatlán de Coscatlán de Coscatlán de Coscatlán Coscatlán de Coscatlán de Coscatlán de Coscatlán Coscatlán de Coscatlán y un dólar y un dólar el parqueo y dos coras por motocicleta para que ustedes pues vengan a admirar estas pues creaciones de la naturaleza creaciones divinas ya que pues como vieron en las imágenes no hay palabras para describir cómo se formaron esas rocas ahí quién puso esas rocas ahí así que están invitados cuesta de ver espero les haya gustado este video suscríbanse denle like para más aventuras vamos a regresar Cascada vamos a regresar cuando ya tengas agua así que démosle sigamos bendiciones y a darle y y y y y